En la contienda individual, en el cuerpo a cuerpo siempre ganan los uruguayos. Y bueno, al fin y al cabo era lo que se esperaba. Lo que no termina de derrotar Uruguay es ese espíritu de Chile de seguir buscando por abajo. Algo tan loable, tan elogiable de este planteo de San Paoli. Morir en la suya, ir a buscar con sus armas, con su estilo. Lo comenta Miguel Lozobe. Chile cero, Uruguay cero. Bueno, le va a echar a Cavani, ¿no? ¿Estaba molestado? ¿Fue Cavani o no fue Cavani? Se va Cavani, eh. Estaba molestado Cavani. Sí, se va Cavani. Aunque Richie tarde una enormidad y tenga que mirar la molestación para darse cuenta. ¿Sabés qué? Me parece que Richie no se dio cuenta de que estaba molestado porque tarda un año en notarlo. Bueno, es infantil sobre Jara. Jara pierde a su ancho de espada, Uruguay. Sin Suárez en esta copa, expulsado Cavani. En un momento familiar difícil. Mira, lo va a buscar a Jara. Es el momento que lo saquen ya de la cancha, Cavani. Basta. Que se termine acá. Cualquier otro acceso. Será para peor. Se queda con 10, Uruguay. Expulsado Cavani. La imagen fue elocuente. Teníamos un primer plano. No fue para nada violenta la agresión de Cavani. Ni tampoco finalmente tenía ese correlato tan actoral que le puso la jugada Gonzalo Jara sobre el final. Pero sí, lo agredió. No, está sacado, ¿eh? Sí, sí, hay que calmarlo. Totalmente afuera, ¿sí? Se la agarra con Vidal, antes con Jara. Yo quiero ver si es para Marisa. La verdad. Si hubo una agresión es para Tarjeta. Quiero ver verdaderamente lo que pasó. Seguramente enseguida tendremos la repetición. Lo vas a analizar, Miguel. 19 minutos del segundo tiempo. 0 Chile, 0 Uruguay. Se queda con 10 la Celeste. Expulsado Cavani. Bueno, esta es la anterior. Esto hubiera sido bien amonestado. Porque finalmente tuvo una protesta desmedida. Aquí es el final de cuando le muestra primero la amarilla y posteriormente la roja por doble amonestación. Aquí la jugada es un cachetazo. Me dirán, ¿fue una agresión? Sí. ¿Fue violenta? No, no lo fue. El árbitro quizás vio exactamente la jugada y no tuvo otro camino que expulsar. O que por lo menos mostrar la amonestación a cada uno. Los que estaban involucrados en el inconveniente. Porque Jara también fue amonestado. Todo esto provocó la expulsión de Cavani. ¿Cuánto se irá a hablar de ahora en más de esta acción en particular y de la decisión de Ricci? ¡Uy, qué partido se nos viene! Por favor, correte pero no te vayas. ¿De dónde vas a ir con 25 minutos por delante? Y el partido 0 a 0.